¿Cómo no recordar estas impactantes imágenes del huaico arrasando diferentes zonas de nuestro país? Comunidades enteras estaban a punto de desaparecer como pasó en Tampapaca, una comunidad que también sufrió los daños del huaico del niño costero. Ya pasó un año y medio de aquel suceso, sin embargo, Pampapacta no se dio por vencido. Los pobladores de esta comunidad unieron fuerzas y decidieron levantarse. Hoy en la ley de la calle, acompáñenos a conocer la nueva cara del renacer de Pampapacta. Pampapacta está ubicado en Santo Domingo de Olleros, en la provincia de Huarochirí, a solo una hora del centro de Lima, para ser exactos, frente a Punta Hermosa. Ingresábamos y todo el camino era trocha y polvo. Decidí acercarme hasta el puente que une Pampapacta y Punta Hermosa, y lo que llamó mucho mi atención fue la canalización de los mismos pobladores habían creado. Esta es la canalización que tuvieron que realizar los pobladores de Pampapacta tras la tragedia del huaico producido por el niño costero en el año 2017, en marzo. Y es así como los encontramos, trabajando juntos en la reconstrucción del lugar. Aquí no importa la edad, sino la unión. Veo que están limpiando junto con los demás pobladores de Pampapacta, toda esta zona que es como la carretera, pues, ¿no? Sí, para... Para... Para marchar, para marchar estamos limpiando. Lo veo con su gorrita de pintura. ¿Desde qué hora está pintando? Desde... De la mañana. De la mañana, 6 de la mañana. 6 de la mañana. ¿Y cuántos días ya le viene tomando toda esta limpieza, mantenimiento para su desfile cívico? ¿15 días ya? Sí. La gente se prepara para el desfile cívico, limpian y pintan toda la calle. Aquí, todos son uno solo. Y aunque usted no lo crea, se rigen por sus propias leyes. Aquí no tenemos licor, No se maltrata a la mujer, se respeta a los niños, a los ancianos. Y lo más importante es que todos somos como una sola familia, trabajamos en forma comunal. Pampapacta es una comunidad que no cuenta con fluido eléctrico, agua ni desagüe. Los niños tienen que hacer sus tareas en velas, como expresa este adolescente. Yo creo que nos deberían dar luz, porque tenemos un riesgo también de dejar con las velas prendidas, nos podemos quedar dormidos y se puede incendiar la casa. Tenemos que hacerlo, nos da sueño ya de noche, se puede incendiar algún papel, y eso provoca un fuego harto ya, se inciende. Y era cierto, aquí en Pampapacta también existen talentos, como la de este ayacuchano llamado Rodrigo, un artesano que con sus bellos diseños en cerámica ha sabido darle color a Pampapacta. Hace muchos años nos dedicamos a lo que es la artesanía. ¿Tu papá, tu mamá, todos pintan, todos hacen cerámica? Sí, exactamente. Sí, también por la necesidad, porque necesito un espacio donde abrir un taller grande. ¿Pampacta te lo brinda, te brinda esta zona? Sí, exactamente, sí. Es un sitio bueno como para trabajar, y estamos ahí, como se ve, pero ahora tengo un taller pequeño, y estoy pintando más adelante un taller grande. Y es que este ayacuchano quizás no necesite expresar mucho, porque su arte habla por sí mismo, artes hechos a mano que inclusive son llevados al extranjero. En realidad. ¿No se son llevados? Sí, estos trabajos están llevando para Alemania, para Alemania y para Holanda. Lo importante que es la necesidad de la luz para poder trabajar, ya que Rodrigo no era el único en crear diseños hermosos con sus manos. También conocimos a Maguina, la mujer tejedora de Pampapacta. Sí, esto es lo que tejo, palillo, crochet, lo que es callua. Estoy viendo, ¿no? Que en Pampapacta, aparte de ver arte, lo que es cerámica, pintar, también veo, ¿no? Esto, lo que es también el tejer, como que una manualidad. Manualidades. ¿Y hace cuánto tiempo lo vienes haciendo? Desde muy antes, más... ¿Más o menos hace cuánto? Sí, más o menos 13 años será. Son 13 años en que Maguina desarrolla estos bellos diseños con sus manos. Una magia que brota en sus dedos a punta de crochet, pero que también pide a gritos que por favor se haga la luz. Pero por la luz, la falta de luz, no podemos desarrollarnos. Tenemos un colegio que lastimosamente igual los niños no pueden disfrutar de internet porque no hay luz, ¿no? El hospital, ya usted ha visto la pobreza de nuestra posta médica. Se va conociendo un poco más sobre Pampa Pacta y un detalle que llamó mucho mi atención y que no podía dejar pasar era cómo los pobladores hacen regir sus propias leyes. Pues aunque usted no lo crea, prepárese que lo que verá a continuación es el verdadero máximo castigo. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Ya saben que acá hay reglas en Pampa Pacta. ¡Vamos, vamos! Señor, ustedes son como el escuadrón elix de seguridad aquí en Pampa Pacta. Lo que acabo de ver, explíquenos. Acá en Pampa Pacta hay reglas de conducta. Cualquier persona o socio que incumpla las reglas es castigado. Acá no está previo tomar, maltratar, hurtar. O sea, todo, todo, violencia, drogas, todo, cualquier incumplimiento de las reglas es castigado acá, públicamente. ¡Vamos! Pero Pampa Pacta no solo vela porque se cumplen las leyes del lugar, sino también por la salud de los pobladores. Y es que el centro médico que tienen no les basta, pues cuentan con una sola enfermera y una obstetra, las cuales solo pueden venir cuando puedan, ya que solo lo hacen por ayudar. Exactamente, es el futuro hospital que será para Pampa Pacta hecho por los mismos pobladores de la comunidad de esta zona. Es con dinero de ellos, con esfuerzo, mano de obra de ellos mismos, porque lo que ellos expresan es que no tienen una ayuda del gobierno central. Piden al Ministerio de Salud que por favor, una vez que esté realizada este hospital, puedan mandar, según el requerimiento, a doctores, a enfermeros, a técnicos, porque es lo que necesita esta comunidad urgentemente. ¿Me puede explicar qué es lo que se está haciendo? El centro de salud se ha construido con recursos propios de la población. Es un centro de salud que tiene lo principal, lo básico para hacer atención de primeros auxilios, así como está dirigido a la madre gestante. Tenemos consultorios externos, la consultoría externa y en el segundo nivel tenemos lo que son especializaciones. Los pobladores de Pampapacta son de armas tomar, ronderos que hacen respetar sus propias leyes y es que así es esta comunidad que ha demostrado salir de la tragedia que no se dan por vencidos.